Durante los próximos días se habilitará la avenida del Libertador y la Gruta de Lourdes que hace unos días sufrieron un deslizamiento de talud. La habilitación de la vía será en ciertos horarios para los peatones, asimismo para el autotransporte. Peinado de talud, corte de talud controlado. Estamos haciendo en este momento la limpieza del material suelto a la vía para poder habilitarlo esta tarde. Vamos a continuar hasta el fin de semana y ojalá hasta el día domingo podamos colocar la malla de protección. Esta tarde a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche vamos a habilitar el paso a la circulación con vialidad para que tengamos ya la facilidad de comunicación. El día jueves y viernes tenemos horarios diferenciados de 6 de la mañana a 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 5 de la tarde vamos a continuar con los trabajos de caída controlada. A las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche también se va a habilitar. Lo que se va a hacer es habilitar media vía, no vamos a habilitar todo el ancho de la vía por obvias razones. Entonces la población tiene que tener un poquito de cuidado. Hay vías alternas que se están usando normalmente. Si en lo posible lo pueden evitar circular por acá, mucho mejor. Unas ya definidas donde se hace un monitoreo constante. Aranjuez, por ejemplo, desde septiembre del año pasado estamos en un monitoreo constante. Aranjuez, por ejemplo, la gente se va a hacer un poquito de cuidado.